...un ahorro mayor de tiempo y de personal durante el trabajo. Los agricultores que tienen campos pequeños no ganan lo suficiente para producir soja a gran escala y no tienen otra alternativa que arreglar o vender su campo a los grandes traductores de soja. Esto tiene una expulsión desde el propietario y una desertificación del agro, digamos. El agro va quedando con pocas personas encargadas de manejar las cosechadoras, los tractores, las selladoras, donde antes había un ejército de personas, ahora hay muy pocas operando. Desde 1990 hasta 2002 desaparecieron 60.000 establecimientos agrícolas medianos y pequeños con un promedio de 12 establecimientos que cierran por día.